La Dirección Provincial de Salud ofreció un taller para tratar de sensibilizar a los directores de centros educativos sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano que fue aplicada a niñas de 9 años en el mes de abril en todas las escuelas del país. La actividad fue coordinada por el subdirector del Distrito Educativo, Patricio Hubiera Lizardo, y los doctores Juan Francisco Leo Álvarez, director provincial de salud, y Juan Carlos Rosario, encargado del programa ampliado de inmunización. Se desarrolló en el Salón de Actos del Liceo Matutino Rosa Duarte.